Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado La palabra restaurar, del griego catarizo, de componer huesos rotos O sea tenemos que ser ortopedistas espirituales, componer huesos rotos Cuando un hermano peca y es una persona sincera, es una persona que ama a Dios Pero tuvo un momento de debilidad, tuvo un momento donde bueno lamentablemente el enemigo lo engañó Y cayó en un pecado, cayó en una falta, tuvo una caída, no una transgresión sino una caída Esa persona quedó toda quebrantada Y lo que la iglesia tiene que hacer no es dispersar los huesos por todo lado Sino juntar esos huesos y decirle sabes que puedes levantarte y seguir adelante Y nosotros vamos a caminar contigo Si Dios ha tenido gracia con nosotros, nosotros tenemos que tener gracia con los demás La Biblia enseña que tiene que haber disciplina en la iglesia Que si alguien comete un error, que si alguien peca Tiene que entrar en un proceso de disciplina Pero el proceso de disciplina no es anularlo totalmente, condenarlo totalmente Ignorarlo totalmente, el proceso de disciplina es restaurarlo Iglesia en el reino de Dios nadie es desechable Nadie es para desecho Todos somos hijos de Dios Y todos valemos lo mismo Somos diamantes de la mano de nuestro Padre Celestial Aleluya Jesús le dijo a Pedro El que está lavado no necesita sino lavarse los pies Pues está todo limpio Y vosotros limpios estáis Aunque no todos Eso fue una indirecta para Judas Aunque no todos Y volvió a ver a Judas Aunque no todos Y le di un abrazo a Judas El que está lavado El que se bañó Está diciendo Jesús El que se bañó Ahora si usted no se bañó hoy está en problemas No El que está bañado No necesita sino lavarse los pies Pues está todo limpio Entonces lo que quiere decir Jesús aquí es El día que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador personal Ese día el Señor te dio una lavada por dentro y por fuera Te lavó con su sangre Te limpió Arrancó todo el pecado Toda la maldad Toda la grasa de pecado que había en ti Pero puede ser que hoy tuviste un mal pensamiento Dijiste Que esa prisa que hay campeón Terrible O viste algo que no tenías que ver O hiciste algo que no tenías que hacer No tienes que aceptar a Jesús otra vez Simplemente tienes que decirle Señor Lávame Nosotros tenemos que aprender a lidiar Con el pecado Y los pecados El pecado Me habla de la naturaleza pecaminosa Y los pecados Me habla de nuestras debilidades El pecado Nuestra naturaleza Primera de Juan 3.9 dice Todo aquel que es nacido de Dios No practica El pecado Porque la simiente de Dios permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido de Dios Todos nacimos Con una naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa Que está en nosotros Dice El pecado Me habla de naturaleza ¿Qué requiere el pecado? Requiere Perdón Legal Porque infringimos La ley de Dios Infringimos La ley de Dios Entonces para la naturaleza De pecado Yo necesito Perdón legal Los pecados Me habla De esa debilidad Que está en nosotros Primera de Juan 1.9 dice Si confesamos Nuestros pecados Una cosa es El pecado La naturaleza pecaminosa Que heredamos Y otra es Los pecados Nuestras debilidades humanas Que cometemos Lamentablemente Constantemente Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Pero lo interesante aquí Lo bello aquí Es que cuando hablamos De el pecado La naturaleza Pecaminosa Que está en nosotros Necesitamos Perdón Legal Infringimos La ley Legalmente Merecemos El infierno Pero legalmente Dios nos justifica Nos declara justos Por su gracia Por su misericordia Nosotros A través de la gracia De Dios No solo tenemos Perdón legal Sino que tenemos Perdón paternal Porque somos Y seguiremos siendo Y siempre seremos Los hijos Los hijos de Dios Hijos Del padre Más bueno Del padre Más bendito El padre Perfecto Amén Todos Nosotros Tenemos Una debilidad Que tal vez La debilidad Mía No sea la tuya La debilidad Tuya No sea la De tu hermano Pero entonces Dice Limpiémonos De toda contaminación Y del pecado Que nos Asedia Porque el enemigo Sabe Cuál es nuestra debilidad Donde Temblamos Donde Lo pensamos Dos veces Donde Estamos a punto De caer Y cuando Conocemos Cuál es nuestra debilidad Podemos fortalecer Esa debilidad O por lo menos Tomar medidas Para que esa debilidad No nos tumbe Pero Si lamentablemente Esa debilidad Nos golpeó Nos tumbó Acudir a la sangre De Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!